Este segmento llega a ustedes gracias al VH de León. Y estoy aquí de regreso con mi invitada especial en este tú a tú de mujer a mujer con mi querida Isha, porque ella es Isha Forever y nosotros, Isabela Rastella. Isha Forever. Forever. Yo dejaba una pregunta en el aire cuando ella me contó del buen manejo que hicieron sus padres de su divorcio, lo que le permitió que a pesar de eso, miren qué lindo como tú recuerdas a tu familia, los valores que te aportaron, el cariño que te dieron. Entonces lo que te quedó fue lo bueno. No, definitivamente. El divorcio no marcó el amor. No, y no dejó de ser traumático porque tú siempre quieres ver a tus padres juntos y es lo mismo que cuando tú te casas, te casas ilusionadas pensando que va a ser para siempre, pero hay una realidad que a veces no, la convivencia se hace un poco difícil. Yo no te digo que se dieron situaciones de dificultad, pero uno lo supo manejar como familia y lo importante era que no importaba la diferencia que pudieran tener como persona, mi mamá y mi papá, cada quien individual daba su cariño, su afecto, su atención y eso fue beneficioso para nosotros. Y así que tiene que manejarse un divorcio. Y yo te iba a decir, bueno, pero ¿qué aprendiste de eso que pudiste utilizar cuando te tocó a ti? Pero realmente yo no puedo saltarme la etapa más chula y que no podemos dejarte recordar que fue cuando dejaste de ser Corporet, perfecto, pero entonces fuiste ese gran personaje, ese gran programa Isha. Así es. Mira, también viene... 91, 1991. En el 91 surge el personaje de Isha. ¿Cómo surge? Surge también a raíz de esa visita que se hacen como para emprender nuevos aires, tener una producción más dinámica, más internacional, pues hacen un viaje y un recorrido para ver qué era lo que se estaba llevando a nivel internacional. Ahí descubren que los programas infantiles no estaban siendo, o sea, no los conducían niños, los conducían muchachas. O sea, a nivel internacional... Y bonitas. Estaba... Gracias, gracias. Estaba Nube Luz, estaba Xuxa, estaba también una chica de Perú, que no me acuerdo su nombre ahora mismo, pero todos los programas a nivel internacional, estaba el Club de los Tigritos, que también eran jóvenes en Venezuela, o sea, todos los programas que pertenecían a la cadena sur infantiles tenían animadoras. Entonces, luego de la salida de las corporates, se pretende hacer una nueva producción también de Sábado Chiquito, extendiendo el horario y que teniendo una producción más dinámica, con una figura que fue una muchacha, pensaron en Isabela Aracena, porque era la más joven de las corporates, era la que más cerca estaba de la producción de Sábado Chiquito, porque yo siempre, a pesar de que llevaba una muy buena relación con las muchachas, yo siempre estaba en la oficina de Sábado Chiquito, yo jugaba con todas las corporecitas, o sea, yo siempre estuve muy cerca de ellos, y me hacen una prueba y definitivamente dijeron, no, pero vamos a dejar a Isabel como figura de Sábado Chiquito, y surge ahí todo lo que es Isha, mira, con Isha fue algo sorpresivo, porque yo estoy segura que a nivel de producción no se pensó que el personaje iba a tener tanta importancia, o sea, simplemente era cumplir con un requisito de producción, pero ya luego que se fueron adicionando otras cosas, como el canto, el baile, que ahora vamos para el teatro, ahora se hacen conciertos, entonces fue como creciendo una bola de nieve con relación a Isha, que realmente yo sé que fue impactante para todos, porque ni yo misma estaba preparada, o sea, yo estaba preparada para ser la conductora, pero luego cuando se habló de cantar, a mí me tuvieron que poner a tomar clases de canto, luego actuación, pero cantaste, pero actuaste, exacto, pero eso fue como todo muy, muy, muy ahí, o sea, como muy bajo presión, porque el personaje lo fue demandando, y la respuesta que fue dando el público fue buena, gracias a Dios. Y todo eso seguía bajo la sombra de Corporan, por supuesto, de su plataforma. Todo salía de Sábado de Corporan, con el productor general, que era Ángel Poello, quien fue mi esposo, y es el padre de mis dos hijas. No, frena, así no, ella quiere saltar el trampolín, espérate, espérate, que estamos en Isha, o sea, que el productor de Isha, y de todo, era el mismo productor de toda la plataforma de Corporan, que era el famoso Ángel Poello. En general, y por ejemplo, Sábado de Chiquito tenía a Edilénia Taktouk, en esa época que era la productora de Sábado de Chiquito, y era el encargado de todo lo que se relacionaba a la producción. Entonces, siendo tú Isha, y encontrándote con aquel apoyo de la gente, y en lo que se convirtió Isha, como tú dices, que fue al teatro, que fue a conciertos, que fue como nuestra chucha, más o menos, claro que sí, eso fue bajo la producción de Ángel Poello, y es en ese proceso de hacer esos programas, ¿donde ustedes se enamoran? No, eso fue antes, realmente, ya eso venía de antes. Pero, ¿qué edad tú tenías? Porque tú eras muy joven. Sí, sí, realmente. Unos diez y pico, mi amor. Diez y pico. Pero, ¿no estaban casados todavía? No, estábamos casados, realmente la boda se da. Ah, ya sé, cuando tú eras corporex, él se enamoró de ti. Exacto, siendo corporex, nosotros estábamos de novios, ¿verdad? Entonces, ya cuando Isha viene la boda, y luego de los primeros años exitosos de Isha, entonces yo estaba casada con él. Entonces, ¿cuándo termina Isha el proyecto? El proyecto Isha realmente termina en Telemicro, Canal 5, en el 2006. O sea, que estamos hablando que desde el 1991 hasta el 2006. Muy exitoso. Es muy exitoso, gracias a Dios, fue un proyecto hermosísimo, donde yo tuve la oportunidad de compartir con mucha gente, de aprender mucho, de retarme mucho. ¿Por qué termina? Estuve por todos los canales, o sea, yo estuve en el 11, estuve en Radio Televisión Dominicana, estuve en Colorvisión, o sea, fue una trayectoria realmente muy emocionante. Pero fue muy limpia, muy limpia. ¿Por qué termina? Bueno, mira, termina realmente porque como persona yo entendía que el Club de Isha había dado el 150 mil por ciento ya. En el sentido, a nivel de trayectoria, de cosas importantes, participamos en muchas campañas que tenían que ver en pro, con la niñez, llevábamos diversión, hacíamos conciertos. Entonces yo quería siempre tener la imagen del programa en alto y yo sentía que ya no podía dar más. Y que yo también como persona necesitaba un chance. O sea, que fue un trabajo decidido de mutuo acuerdo por la producción contigo y todo. Exactamente. Fue una decisión que tomamos en conjunto el canal. Ya yo tenía, vamos a decir, un buen tiempo siendo la productora y también la figura. Entonces se da esa inquietud en mí, en que yo no quería que el programa decayera. Tú querías cerrar allá arriba como fue. Sí, exactamente. En ese momento cuando deciden terminar esa historia de Isha, ¿pensabas en irte a tu casa a ser mamá y esposa un tiempo? Bueno, realmente. ¿Cuáles eran los planes? Los planes realmente era yo dedicarme a ser mamá. Ya yo estaba divorciada hace un tiempo. Ah, y ya tenías tus niñas. Y ya tenía mis niñas. Estaban las dos en una edad muy demandante. Eran hembras. O sea, que las hembras tú sabes que necesitan también. Y mamá soltera. Y mamá soltera. Entonces yo decidí no perderme esa etapa de mis hijas. Yo quería estar presente en todas las reuniones. Yo quería llevarlas al ballet, yo quería despertarme temprano y llevarlas al colegio. Y lógicamente habían otros proyectos que yo quería desarrollar, no siendo una figura. O sea, yo quería también descansar un tiempo del maquillaje, de los ensayos, de las grabaciones, del recorre de una producción. Y yo quería respirar un poquito de todo porque si nos vamos para atrás, tú que estás hablando de atrás, yo inicié en Sado Corporal recién cumpliendo los 15 años. Wow. Dos años más tarde yo era Isha. Y 16 años más tarde yo había tenido un recorrido de espectáculos, de obras de teatro, de estadio olímpico. O sea, todo eso genera mucho estrés, mucha tensión. Y siendo muy joven. Tú siempre expuesta a todo y de verdad yo me quería dar ese chance, lo logré. O sea, he sido muy feliz en el tiempo que estuve fuera de la televisión. Lógicamente esto es lo mío, a mí la televisión me apasiona, los medios me encantan, el contacto con la gente lo extrañaba mucho. Pero gracias a Dios pude conectar en otros proyectos que me mantenían cerca de los niños, no necesariamente yo siendo la figura. Qué interesante. Mira, tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos yo quiero volver al momento en que, en lo que fue, porque pudo haber sido retante para ti y para él, haber estado trabajando juntos, tú y tu marido en aquel entonces, Ángel Puello, tantos años trabajando juntos y tener que divorciarse en medio de un proyecto que luego también juntos pondrían en pausa. Vamos a una pausa, porque realmente como la gente te recuerda y te ha querido tanto, la gente se quedó con muchas interrogantes de Isha. Y yo, hasta donde tu corazón te lo permita, quiero que lo hablemos de mujer a mujer, ¿está bien? Perfecto. Pues vamos a una pausa, bebe agua que vengo dura. Yo también. Este segmento llegó a ustedes gracias al VH de León. Y gracias a mi gente querida de Ashley Furniture Home Store por este set tan lindo. De hoy ellos están en la Paseo de los Locutores número 27 en Piantini, en Santo Domingo, señores. Y hay belleza, todo lo que puedas soñar para tu hogar en Ashley Furniture Home Store.